Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde donde estamos, hoy ubicados aquí en el patio central del Congreso de Tamaulipas. Para platicar con ustedes acerca de diferentes temas, me acompaña como siempre Alfredo Guevara. Con él vamos a platicar acerca, les decía yo, de diferentes temas que acaparan desde ya la atención en Tamaulipas. Entre ello, la reunión que están sosteniendo en estos momentos el súper delegado en Tamaulipas, Rodolfo González Valderrama y el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Reunión que está celebrándose ahí en Palacio de Gobierno. Ahorita vamos a desmenuzar ese tema. Vamos a platicar con ustedes también acerca de la noticia que también llamó la atención a nivel nacional y que impactará a Tamaulipas y cinco estados más del norte del país. La regularización de los llamados vehículos chocolate. Por supuesto, vamos a abordar el tema de la concentración política que llevó a cabo el secretario general de gobierno u organizaciones que apoyan la candidatura de César Berástegui-Ostos o las aspiraciones políticas que tiene para figurar como candidato dentro del Partido Acción Nacional de la labor que hicieron los demás aspirantes a esa misma oposición en diferentes municipios de Tamaulipas. La nota que ayer también llamó la atención, la etapa de inseguridad que no termina por acabar en Tamaulipas. Lo que sucedió ayer en Matamoros, la limpieza de algunas empresas que está llevando, empresas de seguridad que está llevando a cabo la Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas. Alfredo, hay por supuesto el regreso a clases de 150 escuelas más en Tamaulipas, a clases presenciales con algunas medidas que ahorita platicamos. Empecemos con el asunto o la reunión que se lleva a cabo en estos momentos ahí en el tercer piso del Palacio de Gobierno, Alfredo. Así es, les saludo con gusto. Efectivamente, pues hoy muchos temas de qué platicar, de qué comentar, de dónde estamos al interior de este congreso de Tamaulipas, llamado ahora la Casa del Pueblo. Bueno, profesor, como tú lo mencionas, hay una reunión que se sostiene precisamente en Palacio de Gobierno entre el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el delegado de los programas federales para el bienestar en Tamaulipas, Rodolfo González Valderrama. Desde luego que este encuentro que sostienen ahí en Palacio de Gobierno, pues habría que sentar un precedente porque al menos en el tiempo que estuvo José Ramón Gómez Leal, nunca se dio este acercamiento. Ahora que González Valderrama encabeza prácticamente la coordinación de los programas federales en Tamaulipas, se da esta apertura. Quiero pensar, pues es una reunión a puerta cerrada, en donde esperamos que en el transcurso del día se dé a conocer los temas que abordaron. Pero quiero pensar que esta reunión sienta las bases para empezar a trabajar de manera coordinada o bien para invitar al gobernador a que se sume a este proceso de vacunación, a los programas que tiene el gobierno federal en Tamaulipas y con los que se busca, pues sobre todo mejorar las condiciones de vida de la población tamaulipérica. Pero, insisto, más tarde que se hayan a conocer los promedores, pues estaremos en condiciones de decir desde qué trató esta importante reunión que, insisto, no se había dado en lo que va de este gobierno federal, al menos aquí con Tamaulipas y que hoy precisamente se lleva a cabo ahí en el tercer piso del Palacio de Gobierno. Así es, efectivamente, Alfredo, ya sabemos que Valderrama, desde que tomó el control de los programas federales en Tamaulipas de manera inicial o en sus primeros pasos en este cargo de carácter federal, ha venido revisando el impacto de los programas que el gobierno de la república tiene para todo el país y en donde está Tamaulipas. Hablamos de las becas Benito Juárez, de los programas de apoyo para los adultos mayores, de las escuelas al 100, también, sembrando vidas y ahora. ¿Y las vio la vacunación? Sí, 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 el tema de la vacunación que fue prácticamente el programa con el que debutó y se estrenó en ese cargo. Así es. Hizo un recorrido en los módulos de vacunación aquí en la capital para ver cómo iba el programa, que por cierto, siguen vacunando a jóvenes de 18 a 39 años, pero estos son los rezagados y están a punto de iniciar la vacunación para los niños de 12 a 17 años con comorbilidades. Es un programa especial donde todavía sigue el registro y ahora nada más están esperando la luz verde para comenzar a aplicar la vacuna. Así es. Súmale a todo eso, Alfredo, el programa o el decreto que firmó el presidente el sábado anterior. ¿Es una bola de incertidumbre? Sí, sí, sí. El decreto para permitir la nacionalización de los llamados vehículos chocolate y efectivamente, bien lo dices, es una bola de falta de información porque nada más se sabe que va a haber este decreto, que los propietarios de estos vehículos van a firmar, van a tener que pagar 2 mil 500 pesos, pero es fecha y hemos estado buscando información que no sabemos si van a entrar, por ejemplo, los vehículos americanos, qué modelos. Los deportivos, los considerados de lujo, hasta qué modelos. Hay mucha duda, sobre todo por esos puntos que no se desglosa bien ahí el decreto y que por lo menos impera cierta incertidumbre entre los propietarios de vehículos de procedencia norteamericana porque simple y sencillamente no saben cuáles son los que van a entrar, hasta qué modelos, porque no creo yo que vayan a regularizar algunos que son 2018, 2019 o 20 porque pues ya a estas alturas ya mucha gente trae vehículos de modelo reciente porque habrá que recordar que en Estados Unidos van más adelantados dos años a los modelos que tenemos en México y que por lo tanto pues habrá quienes traerán ese tipo de unidades de modelo reciente y que por lo tanto pues no se sabe si van a entrar o no van a entrar en este decreto para este proceso de regularización que anunció el presidente de México ante el Manuel López Obrador. Súmale a este hecho son más las dudas que ha traído este decreto que es una propuesta buena pero son más las dudas que existen. Por ejemplo, yo como propietario de un vehículo americano no sé si nada más tengo derecho a uno, a dos o a tres. Yo leí información incluso de que se iban a nacionalizar todos, no le hace que no tengan papeles. Entonces son muchas las dudas, muchas las dudas que hay, es un hecho, va a haber nacionalización pero sigue habiendo un montón de dudas. También fíjate, hay gente que tiene lote, habrá que decir que tiene lote de vehículos de procedencia americana que los están comercializando en pianguis o de manera particular a través de las cuentas en redes sociales. Entonces, esta persona por ejemplo que tiene cinco o diez vehículos, pues fíjate lo que son las cosas, como no hay ninguna limitante en ese aspecto, los va a poder regularizar los diez o no sabemos si se podrá o no. Pero en caso de que se pudiera, fíjate lo que son las cosas, pues los va a regularizar y más adelante los va a seguir vendiendo y ya no los va a vender al precio que los tenía, sino más bien a otro costo más elevado porque bueno, pues ya regularizando cualquier persona ya le tiene un poquito más de confianza como para comprar ese tipo de unidades. Así es, Alfredo, estas son las dudas. Aclarando, va a haber decreto, van a pagar dos mil quinientos pesos por vehículo para nacionalizarlo, pero hay un montón de dudas que esperamos se clarifiquen, como también ya sabemos que los recursos que se capten van a ser aplicados en el estado donde se generen y que estos van a ser aplicados pues para darle una rehabilitación a las calles y avenidas que están llenas de baches. Ese es un tema que seguramente van a estar platicando o estarán platicando el gobernador del estado y Rodolfo González Valderrama sin duda y también está claro y si no pues lo anticipamos, los recursos que se generen en este programa van a ser administrados por la dependencia federal, en este caso seguramente por el superdelegado y como le han hecho en todos los programas federales no le van a dar seguramente ningún peso al estado para que se maneje a través del estado. Yo creo que lo único que le va a quedar al estado es la venta de las placas y el engomado. Hasta ahí porque el otro ingreso que se obtenga que son dos mil quinientos pesos, esos van a las arcas de la federación y la federación los va a aplicar en este caso en un programa de bacheo para mejorar las condiciones de las calles. Es decir, al estado no le van a dar canicas, las únicas canicas que le van a dar es el pago de los derechos de control vehicular que implica la tarjeta de circulación, el engomado y las placas para este tipo de vehículos susceptibles de regularización. Pues vamos a estar al pendiente de los resultados o al menos lo que comuniquen en unas horas más de cuáles fueron las coincidencias o cuál va a ser o para qué se reunieron el gobernador y el superdelegado esta mañana. De eso vamos a estar al pendiente y les vamos a estar informando. También queremos abordar el tema de la inseguridad con la que se despertaron ayer los habitantes de Matamoros. Sí, los de Matamoros. Exactamente, muy temprano, ¿no? Así es, bien temprano polarizaron ahí la atención, se dieron con todos grupos del crimen organizado y en este caso representantes de las fuerzas federales. Afortunadamente, aunque la balacera se dio por diferentes calles de la fronteriza ciudad de Matamoros, no tenemos reporte oficial, no tenemos reporte oficial y solamente los videos que vemos ahí en las redes sociales en donde los delincuentes pues iban huyendo y los representantes de la seguridad federal iban tras ellos. Parece ser que hubo cuatro personas, pues perdieron la vida, abatidos en este caso pertenecientes al crimen organizado y para usted contar el hecho es de que... Dos militares heridos, parece ser que también hubo... ¿Ese es algo que dejó esta balacera o esta corretiza que se dieron entre los miembros de algún grupo de la delincuencia organizada perseguidos en este caso por alimentos del ejército mexicano? Así es, y en el mismo tema de la seguridad, en estos momentos nos acaba de enviar un comunicado el encargado de esa área y en la Secretaría de Seguridad Pública para informarnos que desde esa dependencia se le dio una revisada al padrón de empresas, Alfredo, que se dedican a prestar seguridad privada y ¿qué pasó? Que se encontraron 40 empresas prácticamente patito trabajando al margen de la ley sin cumplir con los requerimientos específicos y prestando seguridad. Entonces ¿qué pasó? Para abajo estas gentes, para abajo esas empresas y ojalá se haga una investigación de esas empresas porque en algunas utilizan armas, ¿sí? Así es, armas que no están permitidas o que son permitidas para uso exclusivo del ejército y precisamente las tienen estas empresas dedicadas a la prestación de seguridad privada, es decir, traen unas armas que no les corresponde por ley y que por lo tanto pues tienen que portar las que les están siendo autorizadas precisamente por el ejército mexicano. Y ahí la importancia de lo que tú mencionas de que sea una revisión porque sí se ve que hay empresas dedicadas a la seguridad privada que traen un armamento mucho, muy sofisticado y que ni siquiera, ahora sí que ni siquiera lo traen los elementos del ejército mexicano. Y resaltar, Alfredo, son 40 empresas las que fueron dadas de baja que no pueden prestar sus servicios porque no cumplen con los requisitos establecidos por la Secretaría de Seguridad Pública y que prácticamente representan un 40% de las empresas que sí están con todos los requisitos. Son 100 empresas las que están empadronadas por la Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas que cumplen con todos los requisitos. Aparte de estas, esas 40 que fueron dadas de baja. Entonces esperamos que se hagan una investigación de esas empresas y que en todo caso si trascedieron la ley que sean castigadas como corresponde. Y de hecho si tienen este tipo de armamento pues habrá que investigarle también cómo lo hicieron para hacerse precisamente de ese tipo de arma que utilizan para proporcionar la seguridad privada. Ojalá. Y estas investigaciones que está realizando la Secretaría de Seguridad Pública para detectar que estas empresas estén en orden y en apego a la legalidad no termine, que sigan con las investigaciones porque todavía podría decirse que hay otras empresas que por ahí están trabajando sin contar con los permisos y en el peor de los casos utilizando algún tipo de armamento exclusivo del Ejército Mexicano. Así es, bueno, cambiando de tema, hablemos ahora del regreso a las clases presenciales de 150 escuelas más de carácter privado quienes de esta manera se suman al esfuerzo que se hace en Tamaulipas por regresar a las clases presenciales. 150 escuelas que a partir de hoy con las medidas de siempre, segura, graduada y voluntaria, se suman a la vida normal, conservando todavía y aplicando las medidas de salud que se requieren. Así es, ayer nos preguntaban precisamente de que si ya se regresaban el 100% de las instituciones educativas a las clases presenciales, una vez que a nivel nacional se había decretado que Tamaulipas estaba en semáforo verde. Ayer que nos hicieron este comentario, pues les hicimos saber que efectivamente Tamaulipas se encontraba en semáforo epidemiológico verde, pero que eso no implicaba que ya se regresara al 100% a las clases presenciales. Habrá que recordarles que el que toma la determinación precisamente de este regreso a las clases es el Comité Estatal de Seguridad y Salud, instancia que al final de cuentas es la que determina si se puede o no se puede todavía regresar a las clases presenciales. Como lo menciona Armando, pues esto ha sido de manera gradual, voluntaria y segura y por lo tanto así se va a continuar con este proceso hasta que ya se normalicen las cosas o bien existan las condiciones para que ya se pueda regresar en un 100% a las instituciones educativas. Lo veo difícil que en lo que el resto del año pudiera suceder, pero bueno, mucho va a depender de los niveles de contagio, del número de fallecimientos y sobre todo de la ocupación hospitalaria que tengan en este caso las instituciones de salud para ir previendo ya un regreso un poquito más elevado al porcentaje que se tiene actualmente. Y precisamente Alfredo en esta guerra de semáforos a nivel federal Tamaulipas es verde, a nivel local Tamaulipas es amarillo, pero esta guerra de semáforos no ha impedido que se sigan aperturando en este caso en el sector educativo más escuelas y en la apertura de estas escuelas en la vuelta a clases presenciales hay otras reglas en donde ya hubo cierto pues permiso o aval para que en las escuelas los que asistan tanto maestros como alumnos puedan ya disfrutar de un lonche que antes estaba prohibido llevar lonche desde la casa y mucho menos comprar en la escuela porque las cooperativas esas iban a seguir cerradas. Entonces ahora los semáforos permiten una mayor convivencia, se les ha permitido que lleven lonche y que lo puedan consumir en espacios abiertos en donde sin embargo no permiten que haya una concentración de más allá de 15 personas también. Otra de las medidas que acaba de autorizar la Secretaría de Educación con el aval del Comité Estatal de Seguridad en Salud es que se amplía el horario de trabajo, antes nada más eran tres horas, en el caso de los jardines niños van a trabajar tres horas, en el caso de primarias y secundarias va a haber una ampliación de una hora más, van a ser cuatro horas diarias. Entonces pues ahí va poco a poco, va funcionando esto y va funcionando que ya nos estamos preparando para la apertura de los puentes internacionales. Ahora sí ya hay fecha, el día 8 de noviembre arranca este pues el permiso y sigue siendo Alfredo una noticia que pues afectará a aquellos que fueron vacunados con la con el biológico este chino, la CanSino y con el biológico ruso, la Spunix 5. Estos no podrán cruzar hasta que la Organización Mundial de la Salud diga o autorice que efectivamente cumplen con todas las reglas de salud para ser consideradas en Estados Unidos. Mientras, estos dos, quienes tengan esas vacunas, no pueden ingresar. El resto, presentando el documento donde están ya vacunados, podrán accesar al vecino país del norte a partir del 8. Sí, toda la gente que tiene la vacuna Pfizer, pues felicidades porque son de los afortunados que Estados Unidos les va a permitir a partir del día 8 de noviembre poder ingresar allá al vecino país del norte a realizar actividades no esenciales, es decir, actividades que tienen que ver como la compra de productos, de mercancía, ahí en el valle de Texas, y en el caso de los maestros que recibieron precisamente la vacuna CanSino y la otra rusa, pues hombre, con mucha pena, pero no van a poder ingresar a Estados Unidos. Hasta ahorita, pues eso es lo que se sabe, habría que esperar de aquí al día 8 de noviembre a ver si se establecen algún tipo de protocolos y medidas por parte de las autoridades de Estados Unidos. Lo único que se sabe es eso, las vacunas que se van a permitir para que puedan ingresar las personas a los Estados Unidos, pero falta por definir algún tipo de logística como el hecho de poner orden, porque mucha gente ha estado esperando desde hace meses que se abra la frontera para poder cruzar a los Estados Unidos. Y que al momento de que ya se sepa que va a ser a partir del día 8, pues obviamente mucha gente va a querer ir a los Estados Unidos a realizar las compras. Vienen las compras del Halloween, del Día de Muertos, el Viernes Negro, que es lo que mucha gente también espera. Y más adelante, pues las festas decembrinas. Mucha gente se va a los Estados Unidos a comprar ropa, zapatos, bolsas y sobre todo los regalos para el fin de año. Así es que desde noviembre, pues habrá que tener Estados Unidos mucho cuidado para implementar mecanismos que permitan precisamente que el cruce en los puentes internacionales con Tamaulipas, como en el resto de la frontera del país, pues sea un poquito más ágil y al final de cuentas no se vaya a colapsar precisamente de las largas filas, que de hecho, cuando había los, hasta antes de la pandemia, pues se veían largas filas. Ahora te imaginas de toda esta gente que se ha esperado poco más de un año para ir a Estados Unidos, pues ahora sí que se va a abocar a ir a partir del 8 de noviembre y ojalá los Estados Unidos implementen este tipo de medidas para evitar lo que pudiera ser un colapso ahí en los puentes internacionales. Pues aquellos que no puedan ir a Estados Unidos a gastar sus dólares van a tener una alternativa en Tamaulipas. El próximo viernes arranca la Feria de Tampico, 10 días de festejos allá en el sur, que van a aprovechar, pues para, entre otras cosas, inaugurar, sí, inaugurar, este, la famosa Rueda de la Fortuna de Chucho Nader, que es lo único bueno que ha hecho, este, bueno, bueno para la diversión. Este, los que no vayan entonces al otro lado pueden irse a la Feria de Tampico, 10 días, y si no, espérense a la de... Al buen fin. A la de la capital. Al buen fin. Y ya también va a haber, este, algunos descuentos en la venta de los productos para el buen fin, que todavía no sabemos cuándo se va a realizar, pero bueno, ya está programado, como todos los años, ahí es donde los comerciantes, pues, elevan un poquito sus ventas, contrario a lo que van a tener los comerciantes de la frontera, que ahí sí esperan que se les caiga hasta un 40% las ventas, sobre todo porque mucha gente, insisto, le gusta irse a los Estados Unidos a realizar la compra. Bueno, y este, pues, en medio de estas buenas noticias de aperturas y ferias, debemos decirle que comenzamos la semana con la cifra de 127 nuevos casos de contagio del COVID, que en Tamaulipas ya superamos los 91 mil casos, tenemos 91 mil 706 personas contagiadas en todo lo que va de la pandemia, lamentablemente la cifra negra, la cifra de depunciones sigue creciendo, ya son 6 mil 527 las depunciones, y los municipios que presentaron mayor número de casos de contagio son 31 Tampico, 25 Madero, 21 Altamira, 15 Victoria, 13 Aldama. Ayer domingo se reportaron 12 personas fallecidas, es decir, el color del semáforo, pues, nada tiene que ver, las cifras de la pandemia, pues, siguen creciendo, aunque ya a menor escala. Pues, esos son los datos en cuanto al sistema de salud, ya para despedirnos, digamos que, ayer, bueno, este fin de semana, los eventos de carácter político donde se andan promoviendo quienes aspiran a ser aspirantes a la candidatura a la gubernatura por diferentes partidos políticos, estuvieron a todo lo que da. El que llamó más la atención, sin duda, es el del actual secretario general de gobierno, César Verástica y Hostos, quien, este, fue invitado por una organización que agrupa a un montón de organismos y gente de diferentes partidos que expresaron su apoyo y su respaldo a ese proyecto político. Es un proyecto político que se llama Todos por Tamaulipas y que estas organizaciones han decidido que sea el secretario general de gobierno, César Verástica y Hostos, el que lo encabece, y por tanto, el pasado sábado le dieron su respaldo y su apoyo para que César Verástica y Hostos, a quien también lo identifica como el grupo, habrá que decir, le dieron su respaldo y le pidieron que fuera prácticamente en busca de la precandidatura del Partido Acción Nacional para la gubernatura de Tamaulipas. Esto, pues, fue sin duda un evento muy concurrido. El polifórum resultó insuficiente. Mucha gente lamentó no haber podido ingresar, pero pasó mucha, mucha, el poder de convocatoria fue muy amplio y la verdad es que fue un evento que llamó mucho la atención. Habrá que destacar que los organizadores tomaron muchas medidas preventivas y siguieron adelante con los protocolos de salud para evitar precisamente mayores contagios y andaron sanitizando la mayor parte del tiempo en que duró este evento realizado ahí en el Polifórum Victoria. Seguimos esperando a los demás aspirantes o a los demás prospectos a que también hagan lo propio, a que se pronuncien, a ver si hay también organizaciones que en este caso les den su respaldo, para que vayan en búsqueda o bien den a conocer los partidos políticos, ¿cuándo inicien con sus procesos internos? Porque no lo han dicho, no han dicho cuándo van a hacer sus procesos internos. Incluso, por ejemplo, partidos como Morena, pues no ha dicho tampoco cuándo va a realizar la encuesta para permitir precisamente conocer cuál de todos los prospectos está mejor posicionado. Pero bueno, esto lo iremos viendo más adelante. Por lo pronto, pues es la información que tenemos, profesor. Bueno, no, nada más sumar que Américo Villarreal estuvo allá en el sur, también estuvo reunido con maestros. Allá señaló que él sí le va a entrar y que desde el primer día se va a registrar. Habrá que recordarle que ahí en Morena no hay registros, que se lleva a cabo de encuestas, o como dice el que ya sabe quién, lo que diga su dedito. Entonces hay que esperar. Por el otro lado estuvo Chucho Nader, él se juntó allá en la frontera con 10. Se juntó con 10, pero 10 tacos, porque salió solo en la foto y anduvo presumiendo. Se chingó ahí, 10 tacos. Entonces, pues ahí está. Digo, no, no estamos inventando, ¿verdad? Estamos hablando de lo que andan haciendo. Y en ese caso también estuvo Rodolfo Valderrama. Él anda, como ya les habíamos dicho, él se puso a revisar los apoyos a las escuelas y ahí anda con sus programas federales, como ya habíamos comentado, aprovechando lo que tiene ahorita para seguirse promocionando. Ese es el ambiente, ese es lo que se lleva a cabo en Camaulipas hasta el momento en la cuestión electoral. Así es, José. Y bueno, pues esperar a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Ya mañana estaremos platicándoles acerca de esta reunión que sostiene hoy el gobernador Francisco García Cabeza de Maca con el delegado de los programas federales para el bienestar en Tamaulipas, Rodolfo González Valderrama. Así es, señalarles que en un momento más el alcalde de Victoria, Eduardo Gataz, va elegido a la libertad a festejar un aniversario. Y hablando de aniversarios, el que también acumuló la atención, acaparó la atención política en Tamaulipas, fue el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. Eugenio Hernández Flores, quien ayer cumplió un añito más. Ahí, pues en las condiciones en que se encuentra ahora en una lucha que lo ha llevado a perder su libertad. Acusados, uno dice políticamente, él no se amilana, festeja su cumpleaños. Y fueron muchísimas, muchísimas las felicitaciones que a través de redes sociales le hicieron llegar, como le dicen, al güero de Tamaulipas. Sí, me preguntaban también de cuántos años tenía. Pues yo no soy el conducto, pero se los voy a decir, tiene 61 años de edad, Eugenio Hernández Flores. Y lo festejó a lo grande, en espera de que más adelante pueda obtener su libertad, como es su deseo. Y que bueno, pues todo parece indicar, profesor, que es cuestión de tiempo para que el exgobernador de Tamaulipas recupere su libertad. Y entonces sí, pueda disfrutar de este tipo de cumpleaños, como lo disfrutó el día de ayer. 61 años del gobernador, el exgobernador Eugenio Hernández Flores. Y bueno, pues desde este espacio tendríamos nuestra felicitación. Igualmente, y bueno, pues le queremos agradecer a ustedes. Estuvimos muy al pendiente de sus comentarios, de las transmisiones que hicimos el sábado pasado en el evento ahí en el Poliforum. Estamos al pendiente de todo ello. Les agradecemos el favor de su atención y que nos sigan diariamente a través de nuestras plataformas. El diario de Ciudad Victoria, Naughty Times, y por supuesto, la ventana de la información mundial, nuestra página, desde donde estamos. Y ya saben, si en algunas ocasiones, como a nosotros, les hacen falta las palabras, dígalo con flores, y para ello, vaya ahí a Florería Móximo Unical en el 2 Boulevard de la Colonia Mainero, o llame al número 834-193-0376. Ahí está Móximo Azora para atenderlos. Es un gusto saludarlos y nos vemos el día de mañana.